Con una población de 156.747 personas, según el Censo Nacional de Población del año 2010, la comarca Novi Buglé figura como una de las comunidades incluidas en el estudio de factibilidad que realiza la Autoridad Nacional para la Innovación Governmental, para llevar Internet de banda ancha a estas regiones apartadas y de difícil acceso. La población Novi se compone de indígenas y campesinos que en su mayoría desconocen el uso de las tecnologías para su diario vivir, apartados por la distancia de los principales centros de provincia, por lo que necesitan la comunicación para tener las mismas oportunidades en materia de educación, salud, economía, además del sector agropecuario. Uno de los compromisos del Gobierno Nacional es incluir a todos los panameños en la sociedad del conocimiento, y para ello, mediante el proyecto RNI, se realizan como un primer paso los estudios de factibilidad para llevar la conectividad a estas zonas rurales, siendo los lugares evaluados para su ubicación los parques, escuelas, centros de salud o cualquier dependencia del Estado en las cuales se puedan confiar los aparatos digitales para su custodia y protección. Entre los objetivos principales de llevar la conectividad a la comarca Novi está la educación, debido a que en estas regiones se encuentran miles de estudiantes que tienen acceso a computadoras en algunos centros escolares, mas no cuentan con una señal de Internet que les llegue de forma rápida y continua, por lo que la AIG realiza el esfuerzo necesario para dicha implementación. Actualmente, la construcción de la infraestructura para mejorar los servicios de banda ancha se ha convertido en una de las mayores prioridades de los gobiernos alrededor del mundo. En Panamá, la AIG y el Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela están convencidos de que es inminente el mejoramiento de los servicios de banda ancha y telecomunicaciones, y por ello este proyecto está incluido en el Plan de Gobierno Electrónico y la Agenda Digital Nacional Panamá 4.0. Con la expansión del Internet, se lograrán resultados positivos para el crecimiento económico de las regiones comarcales y, consecuentemente, se llevará una mejor calidad de vida a estos sectores, posicionando a muchos panameños humildes en contexto con la era digital. Gracias por ver el video.